Este lunes Seiran, ¿qué pasó? Dinos qué pasó Mi mamá se siente mal y tengo que ir a verla ahora Ok, te acompaño Seiran Vivo Seiran Que el Ferit anda bien pasado Seiran Tú no vas a entrar, Ferit Quien sí va a entrar Será Belín Pero en la mansión Bienvenida a tu casa, querida Ahora sí, señores Estás bajo mi protección desde ahora Esto se prende cada vez más En Golden Boy A las 8 en Telemetro Líderes de la Turcomanía Líderes de la Turcomanía